No, no veo yo tal vez como un grupo claro, ese gran grupo de la muerte, tal vez el grupo con España, Alemania, Japón y bueno, quien quede también ahí de repechaje, ese equipo, ese grupo tal vez pueda ser como el más difícil en todo caso para que España y Alemania avancen, a sabiéndose que Japón por lo general siempre es un equipo bastante difícil, recordemos Japón que siempre ha complicado la vida de los buenos equipos, a Colombia le complicó la vida, en Rusia perdiendo ese partido en la fase de grupos, pues yo tal vez diría que ese podría ser tal vez el grupo, de pronto un poco el grupo más difícil, ahora tal vez en el grupo A, salvo Qatar, los otros tres equipos, Ecuador, Senegal y Países Bajos, pues ahí puede haber una buena disputa, pero no sé, tal vez no se ve claro, como usted lo decía, tal vez no se ve claro un grupo de la muerte como por lo general logramos tener en este tipo de competiciones. Sí Natalia, muchísimas gracias por habernos acompañado ahí en esa falsa primavera que vemos en París con todavía mucho frío, Pablo, para ir terminando la misma pregunta muy rápidamente, ¿tenemos o no tenemos grupo de la muerte en este Mundial? Me parece que el más parejo es el último, Portugal gana Uruguay y Corea del Sur, me parece que es un grupo muy parejo, esperemos cómo se resuelve Portugal ese grupo.